El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina a Maui Enrique Cabrera, pero montado. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. La Bacalena le encantado de la máquina. El equipo de príncipe de la Bacalena le encantado de la máquina. La categoría de los hombros en el proceso, en el altar de la cruz de los hombros, veamos el postro con el número 4 o el postro con el número 4. Este postro durante todas las categorías ha tenido la posición de cabeza, la solidaridad y la energía, mire el postro en este momento con la energía que trabaja con las flexiones y con la cultura natural, agradable a la vista y cuando uno escucha, es claro que el postro acababa de decir, vamos a expresar la locura, la energía del postro en el campo es la conserva también, que es una virtud del postro, porque el tiene facilidad en el campo y facilidad en el campo, es un postro que reúne bien nuestros mandales, a la edad que tiene, tiene buena vocación y voluntad para hacer el canote y tiene una buena reunión y naturalidad en el postro, es el mejor de la categoría, el postro número 4. Un postro número 2, un postro con un tipo que no tipo, un postro que tiene un buen desarrollo, cuando uno ve el postro, sale la serenidad, la actitud y la naturalidad en el postro en el momento especial, tiene la posición de cabeza, tiene el alta del postro, la suavidad que refleja y cuando lo vemos en el momento de Galopar, el estudiante Galopar, el postro, hay unas algunas diferencias con el anterior, siendo buen galopero también, se estira un poco, el otro postro logra una mejor reunión, pero tiene también muy buen balance y esprende en el alto, lo que se destina el gesto, el postro número 6. El hijo de Arón, en pitoniza de la Luisa, abuela materna, macho, lena, de propiedad del creadero, la cabrera y presentada por el confudio Arias, la cinta roja de segundo juez con la declaración de los 7, paisa de la conquista, Arón, heredera de Armoagro, abuela materna, Número Lucero de Peña Ocho de La Ceiba, entropiedad del Superior de La Pimera, el presentada para Edgar Arumagro López, cinta marina de tercer juez para Maxito de Yarumari con el número 5, lena de 11, senestad de Yarumari, abuela materna. El joven de Robina, el propio свободó, el resultado, doble abb notificado, por menso, maíz de iorge, la cinta verde de cuarto juez para el número 1, rugos de Villa Teresa, ¡Gracias! ¡Gracias!